Bueno, que sí, damas y caballeros, avanzamos en esta gran ocasión, dice para, ya lo dijo el popo y lo confirmó la mujer dormida, niños del callejón, la pura chingonería, mis ahijados, dice una fronza marchita, una fronza de rumba, mi amor por Betty, me lo llevo hasta la tumba, lo dice el famoso Chucky, la organización MLC, que nos acompaña por supuesto en esta ocasión, amigos nuestros, vamos a bailar esta salsa para complacer a la gente de Ciudad Neza que nos acompaña en este programa. Bailamos, el tema se llama La Salsita, La Salsita de los 15 minutos, esta noche para bailar. Vamos a bailar, vamos a todo el mundo agarrando pareja para los meteorólogos y el chile que nos acompaña en este programa, vamos a bailar La Salsita de los 15 minutos, yo quiero que agárres a tu pareja, a la niña que tengas al lado, a la niña más hermosa y te la lleves a bailar. El tema se llama La Salsita de los 15 minutos, esta noche para bailar. La Salsita de los 15 minutos, esta noche para bailar. El Gásper, ya lo dice el famoso Miguel Sí, señores, anoche Con la copia de la lanza de las Caballitos Ya pasó Copanche Viene el caratelo Para Ixel Y su amor es Chin Chin Organización PRC Todos misaicados en la amistad forever Repete de San Cosme Ya presente, puro hueva hueva Dicen en el hospital Nacimos, en la calle los conocimos Niños del callejón Así lo pusimos Ya lo dice el malo Dice Dios el conocer Dice el señor para el famoso perro El Pechu El famoso Peggy Juanito Y el famoso guapísimo El Polar Y el Oswe Todos los que mataron Imaginazo perro Oye como dicen Porque no le chingó ni mucho menos Amador Solo quiero un saludo Con la voz de Ensañayí Para la gran familia vejijana Sí Lo dice Jogistangas Óscar Diego Tortuga y siempre Con la máquina Me ha dado sufrir Hoy en el cielo En Palluelo Llegó toda la banda Desundido de hace años Sí, señores Para el güero Rochi Toñidos los que faltaron esta noche Mi compadre Yo lo sé muy bien ¿Cómo dicen? Piensándome Oye para darme un saludo para El famoso Tomate Con la rona de la tienda Óscar lo dice El famoso Pantortas Y porque te quedas callada Viene la salsa Porque ya no me dices nada Porque venimos porque nos gusta Esta noche con la banda Porque en relación BLC Hoy en siempre contigo Nos dicen hoy en mí Arturito, Chucky, Brian Alcino, Edurín El famoso Becerra El Pantor Sabi Nos dicen mucho Panchito Saburay Hoy en el cielo La máquina Ya no es la misma Desde que vos Producción es el Simpsons Esta noche Y hay cosas que Producción es el Simpsons El que cumple ¿Cómo dicen? Para toda mi gente de Nelsa Sí, señores Esta noche Comenzados Hoy en el cielo Manda Dios Desde el infierno De Satanás Organización L.C. Nada más Reportándose esta noche Con el famoso Poncho Samurashi Chira Los Oni El Fui Arturito Scorpio Sí, señores De Amo Lo dice Chucky A sus actores Chalosos Saludos La máquina De Chucky Yo lo sé muy bien Saludos de Persia Para El famoso Goyote Y toda la familia Briones Dice porque lo digo yo Y lo dice la gente Los choques Ya no es la misma Se repiten esa noche Volviste a mí Lo dice el famoso Gordo El Burras No puedo no entender Ya lo dice el famoso Nene ¿Qué más? Y el famoso Chilo El Mosca El Dientes Lo dice mi compadre Pudi Y el famoso Tangas Y todos los que pasaron esa noche Oye mi compadre Oscar Sonido La Máquina La Máquina Estructora Oye como dice Si hay que perdonar Pasancita de los 15 minutos Dejame Un placer A mi gente De Nesa Péxico Distrito Federal Yo no se vuelve El sabor Piensa sobre nada No me ha pasado bien Si hay que perdonar Si hay que perdonar Cuido tan triste tus ojos Tu sonrisa se ha borrado De Nesa Salud Quiere saludos mi pensión Para El papá de la bellísima quinceañera Para mi compadre Zalea Los dos respiro ¿Verdad padre? El papá de la bellísima quinceañera Para Chabel Hoy en sus 15 primeros Y todos sus compadres Que abrense de esta noche Si señor Ya te perdoné infiel Hoy me quedo de rostro Esta noche Para mi compadre Zalea Ahí va Soy de Nesa La Máquina Destructora Es el que está señor Rito Bampor Que sabor Una salsa para enamorados Saludos perrón Para la mejor organización MLC Toda la amistad Por el saco fechadoso Y aparecer con salir La Máquina Destructora Y señor con el C Miguel Perrón de bienvenida Salsa Salsa Ahí va Soy de Nesa La Máquina Destructora Estos Unidos presume por sus pozos petroleros México presume por sus chapagos Solideros Dillos del Callejón Siempre los primeros El Ocronoales Amarillo negro El famoso Pechugo Oye siempre solidarios de puro corazón Ahí va Ahí lo abrazaba Ahí lo besaba Mientras Un EPC para los Hernández Todos los carnales de los Hernández ya presentes André con sabor Sonido de la Máquina Destructora Un EPC para mi compadre Saleas El Papá La Máquina Destructora El Salón Salsa Salsa Sonido de la Máquina Destructora Se Pagoniza Otra ha sido vigente de Mesa Esta noche Toda vigente de Mesa Ya se va Producciones de Simpson Si señor Para que suba tu mujer Salsa para enamorados Esta noche avanzamos